No estás tan indolente conmigo. Me quitaste de mis manos dos mil quinientos dólares, Marce. Me quitaste de mis manos mi salvación, Marce. Dime qué voy a hacer. Dime, si nadie me presta plata, nadie me sale con nada, yo estoy sola en este mundo. Ay, Marce, pero por lo menos con el carro tengo una orejola de millonaria. O vendes el maldito carro o te consigues un novio rico antes de que te lo quiten. Por favor, la señorita Beatriz Pinzón Solano. ¿Ella no se encuentra de parte de quién? El doctor Nicolás Mora. Cuénteme una cosa, ¿dónde anda Betty? Pues no sé, yo creo que está almorzando. ¿Tú quieres dejarle alguna razón? Ah, perdóname la gritería, pero es que tengo unos problemas aquí con los empleados que no obedecen mis órdenes. Fue un placer hablar con usted, Patricia. Igualmente, Nicolás. Que pase una buena tarde. ¿Con quién estabas hablando? Con Nicolás Mora. Nicolás Mora. Ah, ajá. El novio de Betty. ¡Gracias!